muy buenas playas bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y se retrasa final fantasy 16 recordemos que este videojuego pues lo vimos el año pasado en el showcase de playstation donde pues nos mostraron el precio de la consola de fecha de salida y pues hoy tenemos palabras de los productores desarrolladores del videojuego vamos a ver un poquito lo que nos dice de aquí es quieren ustedes ver el post completo la noticia está en vídeo game chronicles puntocom dice que square nix ojo square nix quiere mostrar final fantasy 16 en el tgs que es el tgs el tokyo game show que se realiza pues de finales de septiembre hasta los primeros días de octubre pero dice que probablemente no pueda cumplir la fecha límite el productor sugiere que podría pasar un tiempo antes de que los fanáticos vean esta exclusiva en playstation 5 y podemos ver un poquito que nos dice pues los productores dice que realmente queremos mostrar algo en el tokyo game show pero probablemente no podamos cumplir con esa fecha límite definitivamente queremos mostrarlo pero no es mejor si cuando lo hagamos puedas jugarlo justo después continúa diciendo personalmente no me gusta cuando se publican pequeños fragmentos de información para encadenar a la gente hable de esto con el equipo y el director de acá y san queremos revelar algo que la gente diga quiero jugarlo ahora suéltalo ahora y podamos responder seguro aquí tienes también el continuo no con declaraciones dice que sé que como empresa como square nix quiere que mostremos algo en el tokyo game show como mínimo también aclaró que el desarrollo va bien es bastante difícil asegurarse de que la calidad sea asombrosa queremos que el próximo anuncio sea algo que todos digan voy a comprar este juego y por eso nos esforzamos mucho para asegurarnos de que la calidad sea excelente pues entonces ahí tenemos las palabras del director y después del equipo que está detrás de final fantasy 16 probablemente no tengamos un lanzamiento en este 2021 y también dudaría que tengamos un lanzamiento en 2022 creo que esto más se va para principios de 2023 sobre el videojuego hay mucha gente que especulaba no que esto ya estaba terminado que podría lanzarse este año pero pues vemos aquí que todavía falta trabajo y que pues están siendo sincero no que todavía no tienen pues la confianza de mostrar porque quieren ellos mostrar las cosas cuando falte poco tiempo para que salga el producto de todas maneras después esto es información que se agradece no que se diga pues estamos trabajando muy bien está muy bien en el trabajo estamos haciendo el videojuego pero no estamos todavía como para mostrarlo porque la fecha de salida todavía pues no es muy cercana de todas maneras yo quiero saber de ustedes su opinión pues estaban deseando jugar final fantasy 16 pensaban que este pues este juego esta ip iba a salir este año el otro año o pues todavía tenían pensado que esto iba a lanzarse para 2023 déjenme en los comentarios si no están suscritos al canal amigos suscríbanse para más y nos vemos en un siguiente vídeo chao chao